Sí, en realidad estoy nominado a los Premios Miradas 2018. Son unos premios muy prestigiosos que otorga una revista especializada en turismo, hotelería y gastronomía de Perú, justamente, y este año por primera vez se hacen en Argentina. Y tengo el honor y el placer de estar nominado por promocionar la gastronomía regional de Tartagalli y del norte de Salta. ¿En qué provincia de Argentina se va a llevar a cabo esta entrega de premios? Este premio se va a hacer recién el año que viene, en marzo del año que viene, en Capital Federal. Bien, nos comentabas un poquito de cuáles van a ser los criterios del jurado para evaluar tu trabajo y cómo llegaste a esta nominación. Bueno, esto es la nominación, en realidad la recibí de parte de Leo Gutiérrez, que es el director de Marketing y Desarrollo de los Premios Miradas. Él estuvo, él consideró, me preseleccionó por la labor que venimos realizando durante todo el año en la gastronomía de acá de Tartagalli y me postuló y, bueno, a través de un jurado lo evaluó y salí nominado. Bien, comentanos un poquito ahora de tu trabajo, de lo que venís realizando. Si bien nos comentabas por ahí que te desenvolves en lo que es el aprovechamiento, de los productos autóctonos de la zona. Coméntanos más un poquito sobre eso. Sí, yo vengo trabajando con identidad, identidad gastronómica, que en realidad es tratar de poner en valor lo nuestro, o sea, darle el valor de los productos que tenemos acá en la zona y utilizarlos en la cocina diaria, ¿sí? Nosotros tenemos una variedad muy interesante de productos y a veces no lo sabemos aprovechar. Entonces, de eso se trata, inculcarle a la gente, enseñarles, manejarlos, manipularlos y transformarlos en un plato delicioso. Bien, a raíz de esto surge también esta nominación, ¿no? Un seguimiento también de todo tu trabajo a lo largo de estos años. ¿Cuánto más o menos? Sí, ya es un tiempo que vengo haciendo este trabajo. Yo no soy de acá de Tartagal, soy tartagalense por opción, pero me enamoré de la cultura y de los productos que tienen acá ya hace un tiempo que estoy radicado y trabajo justamente para eso. Durante el año hemos hecho la Feria Sabores del Norte, hemos ido a Santiago del Estero con la municipalidad, siempre con el apoyo de Claudia Sánchez. decimos aquí para el test. No lo sé, porque también podemos hablar de esto. Incluso hay una quote-cursión y abajo está muy qualitative. Bien, yo aquí hay una quote-cursión.